¡Buenos a todos! ¡El Retornado! Acá tratamos de mantener el canal limpio de insultos, que sea del lenguaje normal que usamos. ¿Tenés bocacha? Sí. ¡Uy! ¡Bog! Puta, un inventario abierto. Peor cuando te agarran así, sin el arma puesto. Puesta, puesta. Escuché que venía encima y vi tu punto de ese lado, digo, pero si Nico cayó más lejos. ¡Un momento! Tengo otro de sí. Escompie. ¡Liberen a los bots! ... ¡Bala! Balas de 5 Tiene como 200 balas Y otro, pero ese es ese Oh, le rompe el casco, tío ¿Por 4? Tengo No tiro Me respawniona 5 pesos Yo voy ahí agregando más Recompensas para los mancopesas Si, verdad Oh, Peach, se llama este No es Twitch, eh Peach Qué ocurrencia que tiene este juego Peach pass en Zoom 432 Robar es malo Recién vio el mensaje Pero con el sticker, ¿no? Si, si, y los Js Era bueno el mensaje ¿Cómo? Era bueno el mensaje Si, si, combina el sticker con lo que decís Es que por ejemplo Que me peliname el js Para una hora No te cogeras No te cogeras Os vienes Donde no me dejan Ya no te clareas No te cogeras Simplemente Márcamelo. Abajo de ahí. Para vos. Si. Voy con el M a ver. Hay otro, hay otro más cerca. Están disparando entre ellos. Acá está uno. Ni un tiro. Y el otro se fue por allá atrás. Si. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Ok. Vea como se llama. Ayayayayayayayayay. El... Lo pago el Ranger. Acá tiene... Silenciado. Me toca en el chaleco el 3. Tengo, tengo. Yo... Acá hay chaleco el 3 arriba en el edificio. Le damos, le damos Mandinga. No flota esa mierda. Ahí está. Me disparan de izquierda. ¿Para otro? El de la MK. Es ese, ese es el que bajó la camioneta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo. ¿Está por ahí? Tiene camioneta. Ahh... ¿Lo ves? No. Puedo subir al techo Cago un drop aca Va a subir Viene el Un vehículo cerca Para el drop Viene el drop Me doy, eh Digo, ya que mangué Ay, pincha de pepe Viene el drop Y uno está en el árbol de izquierda Bueno, va a ir para la izquierda, boludo El de la MK hay Cha, que madre vení, te iban a hacer mierda Un par de la MK ahora Me está dando la MK Ahí va uno para la derecha Van para la izquierda Creo que lo veo Sí ¿Qué pasó, amigo? ¿Arrugaste? Está en un arco Está en un repecho bien arriba Ahí está sumando la cabecita Creo que son dos La tiro Sí La puse de vuelta Van afuera, ¿no? Van a encontrar los otros Los otros estaban subiendo Me voló el chaleco ¿Qué? Con la cabeza otra vez A ver si encuentro el chaleco acá ¿Qué o no es el drop? ¿Los ves si se mueven? No tengo ventana de este lado para apagarles. Los otros están abajo a la derecha. Creo que tienen que correr la zona si no me equivoco. Si, la caseta está afuera. No, la caseta esa de madera está afuera. Papá que están bajando, si. Bajando se van a encontrar con los otros. Si, se encontraron con los otros. Se los mataron ahí. ¿Todos muertos? Uno por lo menos. El otro... Acá abajo me acuerdo. Ah mira, los viejos están en la playa. Está el humo. Si, los veo. El otro está en la calle. Ah mira. ¿Qué dio? No. La calle lleva un par de tiros. A mí me están dando los de la playa. Me dispararon a mí, pero el otro que estaba en el medio de la calle llevó un par de tiros. Era a mí. Otro de la playa. Otro gente por acá. Está cagón de la MK. Vean los dos de la playa entonces. Ahí voy. Voy a robar la MK. ¿El otro? Ah, qué... Ahí voy. ¿Está cubierto? ¿Por qué tardará tanto en revivir acá? Hay uno que se fue bien a la playa. Bien a la costa. Sí, lo veo. Tengo un otro acá abajo. No está. Bueno. Ah, ahorita todos los tiros que le metí No 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 Anda a cagar, boludo Concha de pipi ¿Yo por qué? ¿Qué culpa tengo? Por no entrar a jugar ¿Yo? Por no entrar a jugar